5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignición. Y liftoff de Falcon's first East Coast Polar Launch, Ola Argentina. Esto es la ciencia argentina. Esta es la capacidad de nuestros científicos. Esta ciencia y esta tecnología la han desarrollado científicos argentinos. Somos uno de los 10 países del mundo capaces de poner en órbita satélites como el que pusimos hoy. Eso nos llena de orgullo. Muchas gracias, de corazón. Felicidades, argentinos. Hoy somos un poco mejor que antes. Gracias.